Vamos a repasar resultados de las inferiores del fútbol femenino de la Liga Esperanzina. Argentino tuvo actividad el pasado fin de semana y no solo eso, sino que va a tener actividad este fin de semana y lo va a hacer en condición de local. Así que también por eso lo repasamos. Pasado domingo en la cancha de Unión de Esperanza, la sub-12 de Argentino le ganó 3-0 a San Martín de Progreso con goles de Sofía Mauro, Celén Romano y Abril Martínez para esta muy buena victoria de la sub-12. En otros resultados de la categoría, Pilar y Libertad empataron 1-1 y San Lorenzo y Unión de Esperanza igualaron sin goles. Unión de Esperanza líder con 10. Argentino segundo puesto con 9 puntos. Recordemos que este año Argentino en el primer torneo formativo de esta categoría, en el 2024 digo, Argentino fue subcampeón, perdió ante Libertad por penales en la final, así que hicieron un buen primer torneo. Vamos a ver si pueden repetirlo en esta segunda instancia del año. Pasamos a la sub-15 donde las chicas de Argentino cayeron 3-0 ante Unión de Esperanza. Mal resultado para las decanitas y fecha libre para Central, que también tiene equipo de la sub-15 pero que no tuvo actividad el pasado fin de semana y sí lo va a tener este fin de semana y ya te cuento que se nos viene para el día domingo. En otros resultados de la sub-15, San Martín de Progreso le ganó 1-0 a Sarmiento de Dumboll y Libertad empató sin goles con Juventud de Esperanza. Unión de Esperanza y San Martín de Progreso son líderes con 9. Argentino tercero en realidad con 6. Libertad 4 puntos, Central tiene 3 unidades y después cierran Juventud de Esperanza con 2 y Sarmiento de Dumboll con 1 unidad. Recordemos que este año en el sub-15 Central fue subcampeón, quedó en el segundo puesto, en el todos contra todos, y Argentino fue tercero, también en el todos contra todos se quedó en la tercera ubicación. Vamos a ver cómo les va en este segundo torneo del 2024. Este domingo tenemos nada más y nada menos que clásico de fútbol femenino de inferiores en la cancha de Argentino. Va a estar muy apasionante la definición de la primera masculina el domingo, pero si no vas a la cancha o si te interesa más ver otra cosa, algo más alternativo por así decirlo, yo te digo que el plan de ir a ver a las chicas del femenino de inferiores está muy bueno. Incluso arranca más temprano, así que estás holgado. Podés ir a ver este clásico en sub-15 y después te vas a ver a Central, a Argentino, al Deport, si tenés que viajar afuera va a estar medio complicado, pero bueno, de última, no sé, llegás para el segundo tiempo. Pero te digo que está bastante interesante lo del domingo. Arranca todo en sub-12 tempranito a las 10 de la mañana las chicas de Argentino locales ante Unión de Esperanza, a las 11 Libertad ante San Martín de Progreso y a las 12 Pilar ante San Lorenzo. Pero después en sub-15 a las 14 horas Argentino frente a Central. El clásico en sub-15 que siempre es interesante porque son chicas que algunas ya tienen experiencia en la primera o que juegan incluso en la primera, pero otras son chicas que en los próximos años van a tener un poco más de actividad. Hay muy buenos equipos en todos los equipos, pero Argentino y Central son dos muy buenos equipos en categoría sub-15. 14 horas el día domingo en el 12 de enero. A las 15 Juventud de Esperanza ante Unión de Esperanza y a las 16 Sarmiento de Humboldt ante Libertad de San Jerónimo. Quedando libre San Martín de Progreso. Lindo plan para ir a ver fútbol femenino el día domingo. Tanto sub-12 como sub-15 se va a estar jugando acá en San Carlos en la cancha del Club Atlético Argentino con el clásico en sub-15 entre Central y Argentino que se juega el domingo a partir de las 2 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!